¡Suscríbete al canal! Pensamientos de él tocando tu piel Atacaron mi mente de la forma más cruel Hoy estoy bien, no te preocupes Ya no me haces falta, he olvidado hasta tu mirar Adiós, adiós para siempre Al final nos separa el destino y las acciones No la muerte Hoy estoy bien, no te preocupes Ya no me haces falta, he olvidado hasta tu mirar Lo que hice no fue lo mejor dañarte Nunca fue mi intención, estamos a mano Y en el mismo nivel, corazón El engaño y la venganza Hoy no tienen, no, no tienen perdón Hoy estoy bien, no te preocupes Ya no me haces falta, he olvidado hasta tu mirar Hoy estoy bien, no te preocupes Ya no me haces falta, he olvidado hasta tu mirar Claro que te extraño No me haces falta, he olvidado hasta tu mirar No me haces falta, he olvidado hasta tu mirar